El juzgado séptimo de instancia penal fijó una fianza de 400 mil quetzales al diputado y expresidente del Congreso, Rubén Darío Morales, acusado de los delitos de concusión y lavado de dinero. A Morales también se le impuso arresto domiciliario y tendrá la obligación de firmar el libro de asistencia del juzgado cada 15 días. El diputado, detenido el 26 de noviembre cuando se disponía a salir del legislativo, fue indagado hasta hoy luego de permanecer una semana internado en un hospital privado por supuestos padecimientos renales que fueron desmentidos el miércoles último mediante un examen médico. El legislador está sindicado de haber recibido una comisión de 300 mil quetzales luego de autorizar la inversión de 16.5 millones de legislativo en la Casa de Bolsa Mercados de Futuro MDF. Gracias.